10 beneficios de la borraja La borraja es un vegetal con múltiples beneficios para la salud Aquí te mostraremos 10 beneficios que quizás no conocías 1. Antioxidante La borraja es rica en vitamina C, combatiendo el daño de los radicales libres 2. Antiinflamatorias Contiene flavonoides que reducen la inflamación 3. Salud de la piel Sus antioxidantes mejoran la salud cutánea, evitando también posibles enfermedades en la piel 4. Ácido gamma-linolérico Sus semillas tienen ácido gamma-linolérico, siendo una de las pocas fuentes vegetales existentes y aportando beneficios para la piel y articulaciones 5. Inmunidad Refuerza el sistema inmunológico por su alta cantidad de vitamina C 6. Salud del corazón Los antioxidantes y la fibra en las borrajas pueden contribuir a la salud cardiovasculada, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas 7. Presión arterial El potasio en las borrajas puede ayudar a regular la presión arterial, lo que es beneficioso para la salud del corazón 8. Diuréticas Actúa como diurético natural, eliminando así el exceso de líquidos 9. Digestión La fibra favorece la salud digestiva y combate el estreñimiento y promoviendo la regularidad 10. Embarazo Debido a su contenido de GLA y otros nutrientes, alivia las molestias durante el embarazo y del síndrome premenstrual ¿Conocías todos estos beneficios? Déjanoslo saber en los comentarios Gracias por su visita, no olvides suscribirse, darle a like y compartir